... Ahora vamos a presenciar el debate de la alumna de la primera bachillerato que han estado trabajando en este debate en la asignatura de valores éticos y el tema va a ser, la temática es a favor de la libertad de expresión que va a realizar este equipo y a favor de la limitación de expresión que va a realizar este equipo y vale, el debate se divide en varias partes, una introducción de 3 minutos lo cual realizan ambos equipos una refutación bueno, un descansito de 2 minutos o así, una refutación vale son 4 minutos los cada equipo en los cuales pueden intervenir diferentes equipos con un máximo de 15 segundos donde en 15 segundos suena el tiempo yo os quito y ya siguen hablando igualmente para este equipo a partir de 3 minutos no podéis hacer interpelaciones se repite otra vez la refutación 4 minutos cada uno otro tiempo de descanso y la conclusión es que sin interpelaciones 3 minutos cada uno y se acaba vale claro, vosotros dejaríais a un niño por ejemplo de 9, 8, 7 años de escuchar este tipo de canciones no, entonces no, entonces no, no, no no, no no, no no, no eh bueno, yo soy Javi y vamos a seguir hablando sobre nuestros argumentos bueno, empezad como vosotros habéis dicho que nosotros no hemos repetido argumentos yo quería decir que bueno, que vamos a continuar en primer lugar vamos a hablar sobre la huelga vosotros, ¿qué opináis de la huelga? que se deben permitir se deben permitir porque es algo que no hace falta censurarme ya que es expresar tu opinión sin dañarla de otro por eso la huelga son en la huelga la gente va a expresar su opinión va a opinar para conseguir uno para conseguir derechos hace poco hubo una huelga sobre el estudiante porque muchas veces lo que pasa es que no hay suficientes no hay recursos no hay suficientes presiones la gente lo que hace y la que hace Julia claro, entonces la huelga también se permite violencia verbal ¿no? ¿pregunto? bueno, si es nuestra opinión se puede permitir la violencia verbal mientras no te metas como alguien que una violencia verbal en general mientras no llegan los límites personales tú ahí mismo te has puesto una propia censura puedes decir lo que sea mientras no sé qué eso es una propia censura te lo has puesto tú ya que es algo normal es algo que hace falta en la sociedad te lo has puesto tú mismo si no hubiese libertad vale, es que nosotros no estamos hablando de la censura completa estamos hablando de la censura en ciertos casos estáis hablando de una censura ideológica nosotros estamos hablando de una censura contra la violencia un control un control contra la violencia y contra la violencia sobre todo psicológica el acoso el bullying vosotros estáis hablando de una censura ideológica y de una censura de modificación pues es que como ya hemos dicho antes y volvemos a recalcar la violencia la libertad de expresión son pensamientos son ideas no tienen por qué afectar a los demás ideas, ideas, ideas entonces no llegamos al acto si todos son ideas no se hace nada claro, pero te estás hablando de actos ¿de qué tipo de actos? ¿violencia? es que la violencia no estaría dentro de un tema de la libertad de expresión no no se llama la otra yo me voy a hablar de la que hubo en el autobús ese cartel no se hubiera quitado si la gente no hubiera salido a la calle a pedirlo y no se hubiera creado si no hubiera habido tanta libertad de expresión ese insulto esa violencia es libertad de expresión pero como te he dicho eso es porque hay cierta gente que no está educada que si se hubieran educado desde un principio para si se hubieran educado desde un principio a lo mejor no hubiera tenido esos pensamientos o esas creencias y también queremos decir que bueno eso que si educamos desde pequeños a lo mejor la gente no pensaría como el autor de la canción de la parte de la canción que ha dicho Miguel nosotros lo que estamos defendiendo es que es verdad que la libertad de expresión puede llegar a dañar a una persona pero por eso estamos explicando que si se enseñase a a expresarte bien y no a expresarte como si fueras un bueno entonces decís que eduque y ya estamos totalmente de acuerdo en que eduquemos es primordial pero esos valores que vamos a transmitir lo permite una familia lo permite el profesor esas personas saben como sean no tienen unos valores a los que ya se les ha educado como vosotros decís es obvio y ya lo vemos hoy en día que hay personas que se escapan de esa educación y que hacen falta una censura es falta una ley que les censuren para que no hagan daño a nadie vosotros vais a decir que vosotros que bien que se censuren a los políticos y los metan y les lleven presos por expresar su opinión por intentar hacer algo bueno o que ellos piensan que es bueno para su pueblo para el ciudadano totalmente no eso es independible supongo que hablas de los catalinos eso no tiene nada que ver con su opinión vale sí bueno nosotros mismos a lo largo de vuestros debates habéis expresiones como educar y que sepan cuándo usarlo voy a realizar la conclusión del equipo a favor de la libertad de expresión como se ha visto a lo largo del debate nuestros argumentos los argumentos que hemos defendido son los siguientes que una sociedad con total libertad de expresión es total no perdón que la libertad de expresión es la base de la democracia que la pluralidad de opiniones que existe hoy día si no fuese por la libertad de expresión viviríamos en una continua dictadura y que la libertad de expresión debería ser uno supremo y estar por encima de todo y bueno sobre vuestras ideas y lo que habéis dicho vosotros vosotros habéis nombrado unas leyes que es verdad que hay unas leyes en España que se contradicen como por ejemplo que que hay una ley que protege la libertad de expresión pero que a su misma vez hay otras que que ordenan dos años de cárcel y multa como en el caso del trapeo Bartoni que hizo un rap como habéis dicho en contra del rey y que han caído dos años del cárcel y esas leyes que vosotros habéis dicho pues están totalmente en contradicción vosotros también habéis hablado de los nazis de los nazis que tienen unas ideas totalmente horribles para la humanidad pero que esas ideas si vosotros las pensáis son igual que a lo que vosotros estáis proponiendo y vosotros a lo largo de todo el debate pues habéis estado todo el rato defendiendo usando el tema del bullying y la violencia y no habéis sido capaces de repuntar de debatirnos nuestras ideas de la enseñanza y que tienen desacuerdo con lo que dices pero defender hasta la muerte tu derecho a decirlo esta frase quiere decir que está a favor de la libertad de expresión debido a que todo el mundo tiene derecho a pesar de su opinión y para terminar me gustaría decir que si no existiera la libertad de expresión no habríamos evolucionado y nuestro pensamiento seguiría estancado en la edad media que es donde estáis vosotros con ese pensamiento y que la solución de este problema está en educación con otra reputación que no se puede decir que no se puede prebatir los argumentos de nosotros pero sí me da pena que hayáis tenido tantos minutos para decir siempre es lo mismo cuando nosotros tenemos muchas más cosas que decir y no nos podría haber dado pero bueno para empezar yo quiero empezar con la definición de libertad de expresión la libertad de expresión supone que todos los seres humanos tienen derecho a expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan para empezar ya esta definición en sí se contradice o sea está diciendo que las personas tienen derecho a expresar lo que piensan sin ser hostigados hostigar a alguien expresarse libremente con lo que tú piensas que esta expresada dice entonces ¿qué estamos diciendo? que una persona puede decir todo lo que quiera sin que nadie le diga nada pero el hecho de que nadie le diga nada ya está haciendo que a esa persona se le está poniendo una censura no tiene sentido la libertad la libertad de expresión completa no tiene ningún sentido para seguir nosotros no estamos hablando de una censura ideológica vosotros todo el rato estáis diciendo estáis hablando de la censura ideológica de lo de Cagarte estáis hablando de la política de los reyes nosotros no estamos hablando de nada de eso nosotros estamos diciendo que necesitamos control contra la violencia nosotros no estamos en contra la huelga nosotros no estamos en contra de que la gente salga a la calle nosotros no estamos en contra de que la gente exprese sus ideas políticas nosotros lo que decimos es que tu libertad termina cuando comienza la de los demás es decir que en el momento en el que tu propia libertad está yendo en contra de la libertad de los derechos humanos de otras personas y está faltando el respeto o está haciendo que dos personas no estén en igualdad, en ese momento esa persona necesita un control. No podemos permitir que una persona pueda decir absolutamente lo que le dé la gana sin ningún tipo de control. Porque eso lo que puede hacer es que una persona a la que le están haciendo bullying eso esté respaldado por la ley. O sea, que un niño le esté diciendo todo el rato a otra persona te odio, eres lo peor que hay, que le esté insultando todo el día. Eso está respaldado por la ley, es que no tiene cabida en la sociedad. Una sociedad con control y una democracia, eso no tiene cabida. Para seguir, no se puede pretender tener una sociedad en valores, eso es completamente utópico. O sea, tú puedes decir, sí, 47 millones de personas que viven en España están educadas en valores y no van a querer decirle nada malo a nadie. No, perdona, es que hay personas que piensan lo que piensan y por muchas ocasiones que tú les des, esas personas no van a cambiar la opinión. Entonces, si tú a esas personas, bueno, para empezar, ¿quién educa a esas personas? Profesores que tampoco tienen censura a ninguno al educar. Un profesor que es machista, él le puede decir a sus alumnos, oye, mira, que violar está súper bien, ¿eh? Tú que le dices a ese profesor, no le puedes decir nada. El profesor se está expresando libremente, está expresando lo que quiere, ¿no? Y está educando a sus alumnos en que violar está bien. Es que no tiene sentido. Y, bueno, para terminar, quería enseñarles esto, que básicamente son todos estos argumentos de la conclusión. Gracias. Gracias. Gracias.